Mi nombre es Luis Palomino y nací en Perú. La condición es hasta 80% de la pelea. Lo que importa es cuánto tu cuerpo va a poder responder a lo que tu mente pide. Estoy representando aquí en Estados Unidos con Perú en cada pelea con mi bandera y vamos a ganar un tercer título. El primer peruano en el mundo con tres títulos de MMA.